Bienvenidos amantes de las historias de terror, de las creepypastas, de las leyendas, de esas historias que están en la red y solamente necesitamos encontrarlas. El día de hoy les traigo una historia titulada Los Dínamos, de la página historiasdeterror.com, ya saben que es una de mis favoritas, y que después de estar revisando varias propuestas, esta fue la que más me interesó, por el momento. Tengo varias encolas que les voy a ir trayendo. Así que sin más preámbulos, comencemos. Los Dínamos En el mundillo de quienes somos amantes de los misterios, los dínamos son una de las joyas ocultas de la corona. Son muchas las cosas que se cuentan sobre este bosque de la Ciudad de México, clasificado como Parque Nacional. Se suelen decir muchas cosas de este sitio, algunas más increíbles que otras, pero si tanto se habla de los dínamos es por algo. Sería poco probable que tanta gente hablara de un sitio en el que no ocurre nada extraordinario. Sitios como Reddit son un buen lugar para investigar. También hay grupos de Facebook, y si bien es cierto que este bosque no es el centro de atención, nunca el sitio de día es maravilloso. Es visitado por muchas familias, grupos de amigos y por jóvenes parejas. Niños juegan, corren por aquí, por allá, hay columpios, hay otros juegos, y en resumen es un lugar bastante acogedor para pasar el día. La vista del río es preciosa y es de las mejores que yo había visto hasta entonces, pero yo no iba para eso, yo iba en busca de cualquier cosa que me permitiera tener mi propia anécdota sobre este enigmático lugar. Así que luego de echarle un vistazo, volví al hotel a esperar el anochecer. Ansioso y al mismo tiempo con bastantes nervios, y bueno, también debo admitir que sentía un poco de miedo, pues una de las muchas cosas que se contaba sobre ese sitio, es que una secta de brujas hacía sus rituales allí. Al taxista que me había llevado al hotel le comenté que planeaba volver en la noche, me dijo que él tenía un compañero que vivía muy cerca, que él podía llevarme en la noche y esperarme ahí para llevarme de regreso al hotel, que no habría problema, pero que me cobraría bastante. Le dije que eso no era problema, así que me pasó el número de su compañero y ya en la noche llamé al taxista, para que pasara por mí al hotel y me llevara hacia Los Dínamos. Para mi sorpresa no estaba solo cuando volví en la noche, claramente no había tanta gente, pero así a simple vista pude contar unas 7 personas. Sé que no es mucho, pero la verdad yo no esperaba encontrarme con nadie. En fin, comencé a entrarme en el bosque, siempre alusando con la lámpara en mi celular. No soy un experto en la naturaleza y antes de ir ahí, el único lugar natural al que había explorado era Chipín, allá en Monterrey. Así que tenía poca experiencia, para no perderme en la oscuridad, pero ya había planeado algo. Me llevé en la mochila varios LED de largo alcance que funcionaban como energía solar. Obvio los había cargado antes de ir al bosque, y no es como que yo sea un experto en estas cosas tecnológicas, pero tener amigos que estudiaron tiene sus ventajas. Yo dejaba uno en el suelo, lo encendía, avanzaba hasta que casi no pudiera ver la luz y luego colocaba otro. Y así me la llevé. Quizás había visto demasiadas películas, pero no me iba a hacer el aventurero en un lugar tan extraño. Caminé a una buena distancia, al menos 5 kilómetros, pasé el río y entonces me encontré con algo que había ido a buscar. En la tierra, en medio de los árboles, había un montón de ramas amarradas con cabellos. Todas esas ramas estaban acomodadas de forma que hacían un círculo casi perfecto, bastante grande. Adentro del círculo, sobre la tierra, había dibujos, hechos como con gis o algo similar. Eran color rosa, eran triángulos que estaban unidos entre sí, solo algunos de sus puntas. Desconozco si se trataba de algo satánico, pero tenía toda la pinta de que en efecto se trataba de algo así. Tomé algunas fotografías y mi celular no tenía la resolución que tienen los teléfonos hoy en día, pero sí se alcanzaba a notar un poco bien. Borroso, sí, pero con algunos retoques quedaría perfecta. Una parte de mí decía que ya había sido suficiente con eso, que debería dar la vuelta y alejarme antes de encontrarme con algo realmente peligroso. Pero otra parte de mí, la que era adicta a los misterios, me decía que tenía que seguir adentrando. Así que seguí adelante, por imbécil, no por otra cosa. Quizás avancé por una media hora hasta que comencé a escuchar algo que definitivamente no formaba parte de los ruidos de la naturaleza, eran tambores o algo similar. No conozco de instrumentos, pero me queda claro que era una persecución y tenía cierto ritmo. Reduje la velocidad de mi andar, ya que quería prestar mucha atención a ese ruido. Conforme me acercaba, poco a poco podía escuchar otra cosa aparte de los tambores, y eran ruidos raros como voces de mujeres. Mientras más avanzaba, una sensación de inseguridad comenzó a recorrer mi cuerpo. Podía sentir como el peligro se multiplicaba por cada paso que daba, pero, por alguna razón, algo dentro de mí no me dejaba dar la vuelta. De pronto, algo tronó bajo mis pies. Apunté el suelo con la linterna en mi celular y me di cuenta que era una vela. Alucé toda la zona y me di cuenta que estaba en medio de un lugar donde se hacían trabajos de brujería, ya que había un montón de cosas raras. Había aves muertas y también había un pequeño muñeco amarrado a los árboles. Entonces algo brincó por los árboles, volteé asustado y eché la luz, pero... Era una ardilla. Bueno, ya que había volteado a ver hacia arriba, me di cuenta que estaba a los pies de una montaña. Resulta que entre tantas cosas que se cuentan de los dínamos, se habla sobre una montaña, en la que hay una cueva, de la que salen bolas de fuego. También se dice que en la cima de tal montaña suelen subir mujeres desnudas, presuntamente brujas. La secta de brujas que mencioné al principio. Entonces, yo asumí, debido a lo que estaba a mi alrededor, que estaba en las faldas de esa misma montaña. Cualquier cosa con más de una neurona hubiera dado la vuelta, pero yo jamás he sido muy listo, debo admitirlo. Me dije a mí mismo, avanza, pero si encuentras algo más, sales corriendo. No avancé ni 100 metros cuando me encontré un hueso tirado. Y como ya lo he dicho antes, no soy doctor, así que desconozco si se trataba de un hueso humano. Pero eso no importa, era un hueso. Además, parecía estar quemado, como si lo hubieran utilizado para hacer una fogata o alguna cosa rara de la que hacen las brujas. Fue suficiente para mí. Di media vuelta y comencé a correr lo más rápido que podía, siempre siguiendo las luces de las leds. Y nunca escuché que alguien me fuera siguiendo, pero sí me sentía observado. Como si todos los árboles tuvieran ojos y me estuvieran viendo, esperando que tropezara para comerme. Seguí corriendo hasta llegar al río y luego de resbalar en una de las rocas que permitía cruzar al otro lado, caí directo al agua. Afortunadamente pude salir rápido de allí. Le tengo miedo al agua y si entraba en pánico podía haberme hogado. Luego de ponerme de pie, seguí mi camino. Yo no iba corriendo tan rápido por dos motivos. El primero es que me había lastimado una pierna al caer y la segunda es que la lámpara en mi celular ya no servía. Salí del bosque, el taxista seguía ahí. Gracias a los dioses sí me había esperado. Tuve que esperar a que mi ropa se secara un poco para no mojar el taxi y luego ya me llevó de vuelta al hotel. Los dínamos esconden muchos secretos y aunque sí tengo ganas de volver, me da miedo que la próxima vez no corra con la misma suerte. Falta algún relato raro de alguien que visite el sitio. La verdad, yo me obsesioné bastante con el tema, así que un día, luego de ahorrar por demasiados meses, tomé un vuelo desde Monterrey y a la Ciudad de México y decidí conocer los dínamos. Autor Ramiro Contreras Una historia que por la manera de ser narrada puedo decir que me parece que es una historia real. De hecho, el parque de los dínamos, yo no lo conozco personalmente, pero sí he escuchado varias historias de ese lugar y concuerdo precisamente con lo que dicen. Las actividades de brujería, sobre todo en la parte sur de México, bueno, del centro hacia abajo, están muy fuertes. ¿Por qué? Porque yo creo que tiene que ver no tanto con el tema de los demonios, sino con el tema del chamanismo que suceden en esas zonas. Entonces, yo sin ser un experto, te puedo asegurar que hay más de una persona que entra a esos lugares precisamente para hacer trabajos, ¿no? Obviamente hay de todo, no solamente son cosas chamanísticas que tienen que ver con los elementos. Obviamente también hay brujas y brujos que tienen que ver con los temas oscuros, ¿no? De lado ocultista. Pero bueno, gente amante de las historias de terror, un placer narrar esta historia. Muchas gracias por acompañarme y sin más que agregar, me despido deseándoles que tengan unos muy bonitos sueños.